Bienvenida, gracias por venir. Yo tengo un tío que inventó una parrillera, de esa bombona de gas y eso, entonces la picó por la mitad y le puso como una... empezaba a rotar como donde ponen los pollos y eso, y entonces ponía un pedazo de carne y también lo ponía todo en sal, todo completo sin sal, la vara esa la dejaba ahí como una hora con carbón ese que empezara a dar vuelta poquito a poco y lo dejaba una hora ahí, entonces es más chance para jugar dominó y truco y eso queda ahí como... ¡Ah, pero no es muy importante! ¡Claro! ¡No! 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 No! No... ¡No! 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 ¡Gracias! 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 Voy a pedir más porque mi novio me va a dar más. No se vale tener el novio en la parrillera. Por lo menos en mi caso lo que nunca falta es la música. Siempre ponemos algo de música, escuchamos algún disco. Mira, escucha este disco que salió nuevo. Escucha lo nuevo que está haciendo tal artista. O vamos a escuchar un disco viejísimo que teníamos tiempo que no escuchábamos. O sea, la música siempre tiene que estar ahí presente en la parrilla. Además que también sirve como excusa para llevar el festejo un poco más allá. Echar una bailadita o algo que se yo. Pero la música yo creo que es un ritual muy importante dentro de la parrilla. Yo creo que es ya cultural venezolano hacer parrilla en cualquier momento, cualquier ocasión, al día del padre, el día de cualquier bautizo, en cualquier momento hacerse una parrilla. Siempre pasarla bien. Yo creo que lo importante de la parrilla es disfrutar con los panas, echar los cuentos de lo que ha pasado, celebrar un cumpleaños. La parrilla es como una excusa para reunirse en familia, para compartir, para echar los cuentos de la semana. Cualquier domingo es buen momento para hacer una parrilla, cualquier sábado. En la parrilla es un placer de la parrilla. En la parrilla es un placer de la parrilla y le dané. Un placer de la parrilla. ¡Gracias! ¡Gracias!